Primero debo aclarar que mi nombre es Mon de Montserrat y mi apellido, el apellido de mi santa madre, es Laferte. Antes de que Mon Laferte fuera considerada una artista influyente en Latinoamérica con una carrera en ascenso, antes de colaborar con varios artistas como Juanes, Enrique Bumburi, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler, Caloncho, Gwen Stefani, entre otros. Hola, soy Mon Laferte y quiero invitarles a ver nuestro dueto. Nos vamos a presentar el 6 de diciembre. Sintonicen el show de Jimmy Kimmel. Antes de que Mon Laferte se convirtiera en la chilena con más nominaciones en los Grammys latinos, después de ser una artista recurrentemente nominada desde 2016 y se llevará dos megáfonos dorados a casa, uno en 2017 a Mejor Canción Alternativa por Amarrame con Juanes y uno a Mejor Álbum Música Alternativa por Norma en 2019, antes de que se volviera tendencia en todo el mundo al pintarse en el pecho desnudo la frase En Chile torturan, violan y matan y lo mostrará durante la alfombra roja de los Latin Grammy de 2019 como una manera de protestar y voltear las cámaras a lo que estaba sucediendo en su país en ese momento. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Mon Laferte antes de la fama. Amigos, tengo que admitir que algunas de las canciones de Mon Laferte me gustan más que otras y no puedo decir que soy fan de Hueso Colorado, pero sí puedo decir que desde que la descubrí en 2016 no he dejado de escucharla. Siempre tiene propuestas nuevas y diferentes que llaman la atención y desde hace mucho tiempo tenía ganas de hacer su video de Antes de que fueran famosos porque de verdad su historia es una historia de superación, entrega y trabajo. Porque Mon pasó por problemas económicos, el abandono de su padre, cáncer, depresión y aún así llegó a donde está actualmente y creo que esta historia puede inspirar a más de uno y es por eso que se las quería platicar. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Norma Montserrat Bustamante Laferte, mejor conocida como Mon Laferte, es una cantante y compositora chilena que nació en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, Chile, el 2 de mayo de 1983. Se crió en un barrio muy humilde, de hecho ha declarado Yo nací durante la dictadura en un barrio pobre en la costa y mi familia vivía en una vivienda social ofrecida por el estado chileno, ubicada en un sector complicado en Viña del Mar, en el centro del país. En esta casa vivía con su madre Miriam Laferte Herrera, quien era ama de casa, su abuela materna Norma, quien era cantante de boleros, su hermana menor Solange y su padre, el pintor Francisco Bustamante, quien trabajaba como constructor y carpintero. Mon llegó a decir que al principio su casa no tenía piso, ni puertas, ni llaves, pero entre su mamá, su papá y su hermana trabajaron durante mucho tiempo tratando de mejorarla. Tiempos después, cuando ella tenía 6 años, su padre abandonaría a la familia y con esto su situación familiar empeoró aún más y eventualmente Mon dejaría la escuela para ayudar con el sustento familiar. El amor a la música lo tiene en la sangre y lo heredó de su abuela, a quien Mon describe como su madre y quien la crió. Me enseñó a ser lo que soy, me enseñó a ser una artista, me enseñó a ser una mujer. Yo a ella la adoro, le debo todo. Y sería ella quien la motivaría e impulsaría a aprovechar el talento de su voz para triunfar y la animaba diciéndole algo que Mon volvió verso en su canción La Trenza. Cuando te escucho cantar, yo sé que una estrella serás, la que más va a brillar. Sus inicios en el mundo de la música empezaron a los 9 años de edad cuando participó en un concurso de canto del festival de su escuela en el cual ganó como premio una guitarra. Después de ese concurso, Mon supo que no quería hacer otra cosa que no fuera cantar. Aprendió a tocar la guitarra y eventualmente comenzó a componer sus propias canciones. A los 13 años de edad, obtuvo una beca para estudiar música en el Conservatorio de Viña del Mar, pero solo se quedó ahí durante año y medio. Después, se cambiaría a otra escuela en donde tampoco terminó. En una entrevista, ella recordaría esto y diría Me echaron tres veces del mismo colegio. La primera vez fue porque hacía mucho la cimarra, no asistía. Me pillaron y me echaron. Pero como era un colegio de puros casos perdidos, me aceptaron de nuevo. Pero de nuevo me porté mal. Llegaba toda pintada cuando no se podía y fumaba en el baño. Me echaron por segunda vez, pero me perdonaron de nuevo y volví. A la tercera iba por las mismas y me dijeron que tenía que terminar la enseñanza en otra parte. Después de eso, Mon empezó a ser autodidacta. Después empezaría a probar suerte entre los bares de la ciudad, pero lo hacía con el fin de mostrar sus propias canciones. Durante varios años, Mon siguió escribiendo y cantando en diferentes lugares, tratando de darse a conocer y aprendiendo más acerca de la industria en donde tanto quería entrar. En 2002, se presentaría al casting del programa Rojo Fama contra Fama. Mon realmente quería entrar a este programa porque quería tener la oportunidad de grabar un disco y audicionó cantando New York, New York de Frank Sinatra. El productor musical de este show reconocería que Mon cumplía con las premisas de un buen reality televisivo, una buena voz y una historia para contar. Así es que fue aceptada y fue así como comenzó su participación en el reality Rojo Fama contra Fama en el año 2003 cuando ella tenía solo 19 años. Yo no entré al programa buscando como la fama, de hecho yo nunca había querido llegar a ningún de esos programas porque yo creía que era todo falso, que estaba todo arreglado. Por su particular tono de voz logró un gran reconocimiento y obtuvo el tercer lugar y lanzó el álbum La Chica de Rojo con el nombre artístico de Montserrat Bustamante. Solo un mes después de su lanzamiento, este lograría ser el disco más vendido en Chile, obteniendo discos de oro y platino. Esto la llevó a realizar giras por diferentes países como Costa Rica, Paraguay, Canadá, Australia, Perú y Honduras. Y esto lo hizo desde el 2003 hasta el 2006, año en el que protagonizaría el filme de comedia musical llamado Rojo la película, el cual mostraba la perspectiva de 8 de los participantes del reality Rojo Fama contra Fama. Este filme se convirtió en uno de los más vistos y populares en Chile. Tu papá, te lo amo. Después de este éxito, Mont decide irse a México en donde conocería a algunos cantantes mexicanos con quienes colaboraría tiempo después. Pero sus inicios en México tampoco fueron fáciles. Mont y su banda tocaban y cantaban en locales nocturnos y en el metro y ella regalaba sus discos a las personas que pasaban por ahí. Las cosas no siguieron fáciles para Mont, quien a finales de 2019 es diagnosticada con cáncer de tiroides. Después de un largo tiempo de tratamientos y operaciones, logra recuperar su salud y su voz. Pero Mont vio esta enfermedad como una llamada de atención para que se pusiera a hacer algo con su música. Me daba vergüenza, como que no creía en mi música. Y después de superar la enfermedad, agarré valor, como que dije, a ver, ¿por qué estoy, este... ¿A qué me da miedo si nada tan terrible puede pasar? O sea, después de lo que me acaba de suceder. Después de esto, Mont vuelve al mundo de la música en el año 2011 con el álbum Desechable. Para el lanzamiento de este álbum, cambia su nombre artístico a Mont Laferte con el fin de representar un nuevo comienzo en su carrera. Sacó mil copias de este álbum y las ofrecía en bares, restaurantes, locales y blogs musicales, así es que terminó prácticamente regalando esas copias. Después de esto, regresa a Chile para ser parte del jurado de la segunda temporada del programa de televisión Factor X. También incursionaría como cantante de heavy metal colaborando con el grupo mexicano Mystica Girls. En 2013 lanza Tornasol, su segundo álbum de estudio con excelentes críticas y gran aceptación por el público. Mont también debutó en el cine peruano en la película Happy Ending, en donde interpreta a Eli. La historia se trata de una cantante que lo último que quiere hacer es cantar, estar en el escenario, entonces afortunadamente tiene a su mejor amiga que es dueña de un bar. En 2014, Mont Laferte finalizó exitosamente su proyecto Fondeadora MX Mont Girando por México, donde gracias al apoyo de sus seguidores de todo el mundo logra juntar $167,518 pesos mexicanos para realizar una gira por 10 ciudades de México haciendo conciertos gratuitos. Ese mismo año, Mystica Girls, la banda de metal en la que Mont era vocalista, lanzó su segundo disco de estudio titulado Gates of Hell. Al mismo tiempo, estaba produciendo su tercer disco como solista llamado Mont Laferte Vol. 1, el cual sería lanzado digitalmente en enero de 2015. Y tan solo en un día, logró entrar en el lugar número 7 de ventas en iTunes Chile y en el lugar número 10 en iTunes México. Ese año, Mont se presentaría en el Festival Vive Latino llenando la carpa intolerante del Foro Sol. No, esta es mi primera vez en un festival tan bacán. Pero esto es latino. Es mejor. Todo lo que sea latinoamericano. En 2016 es nominada en los premios Grammy Latino en las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum de Música Alternativa. Y aunque no obtiene el Grammy, sí logra ganar el MTV EMA. Hola, queridos amigos de MTV. Soy Mola Ferte y estoy muy contenta porque me acaban de dar la noticia que gana el premio a Mejor Artista Latinoamérica Norte. Muchísimas gracias a los EMAs y les mando un besito a todos por allá. En 2017 participa por primera vez en el Festival de Viña del Mar y recibe las Gaviotas de Platino y de Oro. Ese mismo año, su álbum La Trenza sería nominado a Mejor Álbum de Música Alternativa y Álbum del Año en los Grammy Latinos. A finales de 2018 llega Norma, álbum con el que ganaría, un año después, el Grammy Latino de 2019 en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa. Antes de la pandemia, específicamente en febrero, Mont se presentó nuevamente en su ciudad natal, Viña del Mar. A pesar de que ella no quería asistir al festival por la situación que se estaba viviendo en Chile, aún así recibió las gaviotas de plata y oro, pero sorprendió a todo el mundo cuando dijo que donaría las gaviotas. Se las voy a dar a alguien que necesite alguna fundación, si la quiere rifar, alguna cosa. Y no es que yo no quiera las gaviotas, porque el cariño ya me lo llevo. Amigos, creo que Mont siempre ha tratado de ser muy congruente con lo que piensa y lo que hace y a pesar de que su vida no ha sido fácil, siempre se ha caracterizado por vivirla bajo sus reglas y por ser una mujer auténtica que ha levantado su voz en apoyo a aquellos que la necesitan. Al mismo tiempo, es la artista chilena con más nominaciones y con más Grammys de toda la historia y se ha consagrado no solo como una cantante de renombre, sino como una voz y representante para los chilenos. Y bueno, es esto lo que tengo para ustedes en este video de Antes de que fueran famosos de Mon Laferte. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye! ¡Suscríbete al canal!